Prognóstico del tiempo para la noche de hoy y madrugada de martes. En el Caribe se estima una disminución de la nubosidad. Sin embargo, es posible que se presenten lluvias de variada intensidad sobre Cesar, centro y sur de Bolívar y Sucre. Sobre el archipiélago de San Andrés, nubes pasajeras podrían traer lluvias de baja intensidad en cercanías a las islas. En el litoral pacífico se advierten fuertes lluvias, acompañadas quizás por actividad eléctrica en varios sectores de la región. Los Andes mantendrán condiciones nubladas y lluvias constantes sobre Santander, Antioquia, Eje Cafetero, Noroccidente de Cundinamarca y Tolima. En la Orinoquía se avistan grandes nubarrones con lluvias ligeras, principalmente en sectores de Meta, Occidente de Arauca y Oriente de Bicharo. La región amazónica puede presentar lluvias dispersas y de diferente intensidad sobre amplios sectores del Baupés, Amazonas y Piedemonte amazónico. La capital de los colombianos necesitará cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, es probable que haya presencia de lluvias en el occidente y norte de la ciudad. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Máxima alerta ante inundaciones y crecientes súbitas en varios ríos de las regiones Andina y Amazónica. Hay gran preocupación ante posibles incendios forestales en bosques y cultivos localizados en La Guajira. Atentos a posibles deslizamientos de tierra en zonas inestables de las regiones Andina, Pacífica, Orinoquía y sectores de Magdalena. Se recomienda precaución por tiempo lluvioso en el Mar Caribe colombiano. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.